Bueno, ya empezamos a charlar en la mesa, pero tengo que saludar a Eduardo Bolsonaro, en exclusiva, hablando ya en vivo con nosotros, diputado federal de Brasil por San Pablo, abogado y además, como ustedes saben, hijo del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. No sé si lo tenemos, sí, lo estoy viendo. ¿Cómo le va, Eduardo? Buenas noches. Buenas noches, Jonathan, y todos los que me escuchan. Mucho gusto hablar con ustedes en Argentina. Igualmente, igualmente. Bueno, hay mucho para... Quiero contarles lo que pasó la última semana en Argentina, porque es interesante, ¿no? Lo habrá visto el presidente decir que está muy identificado con la filosofía del Partido Comunista Chino, la portavoz atacó al periodismo, se está evaluando crear una agencia nacional, una empresa nacional de alimentos, con lo cual mi pregunta es si esto le hace acordar a algún otro país de Sudamérica, Eduardo. Sí, el problema es que cuando el socialismo se va malo, los socialistas recomiendan más socialismo, más intervención. Entonces, ¿qué está pasando en Argentina? Se fue lo que se pasó en Venezuela y en otros países de Sudamérica. Son ejemplos que nosotros no queremos seguir. Brasil está en el camino 100% opuesto a este. Estamos aquí haciendo la independencia del blanco central, haciendo privatizaciones para reducir el tamaño de la máquina pública y así poner adelante como se pasó con el presidente Jair Bolsonaro, que mismo durante una pandemia bajó o isentó más de 600 ítems de tener impostos federales, incluso combustibles. Entonces, el camino de Argentina mirando desde aquí afuera es muy malo, lamentablemente. Y rompe el corazón hablar esto. ¿Para usted el camino a Argentina es Venezuela? Lamentablemente sí. Y mira, Jonathan, que si preguntan un venezolano 15 años atrás si se pensara que un día Venezuela estaría pasando hambre, seguramente todos los hechos iban a hablar que no. Entonces, el peligro está ahí, está se pasando más cercano a Argentina. Pero en Brasil nosotros también elegimos Bolsonaro para quedarnos lejos de este perigo socialista. Pero para usted, ¿el gobierno argentino es un gobierno socialista? Sí, por supuesto, no hay duda de esto. La intervención que se pasa en la política, la intención de hacer el control de los medios, y todo esto es clarísimo que son socialistas. Además, Cristina Kirchner siempre se fue parte del foro de San Paolo, que se empezó en los 90, junto con Lula da Silva y las FARC. Entonces, sus intenciones son clarísimas. Y acá en Argentina, ya habilitó a Lucas, Andy, para que le pregunten, ¿qué político le gusta? Tengo entendido que a usted le gusta Javier Milei. Sí, el político que más sigo de más cercano. Hasta conversamos por teléfono en una oportunidad. Y me gusta mucho lo que habla, principalmente en la economía. ¿Y Macri? ¿Lo sigue a Mauricio Macri, expresidente de Argentina? Sigo también, sigo también. Macri me gusta, pero creo que Javier Milei está más adecuado para el momento que vive en Argentina, que no es un momento para como que pensar mucho antes de hablar. Necesita hablar la verdad. Las personas no aguantan más políticos que no... Necesitan políticos fuertes a decir. Mira, porque, Jonathan, si mira, por ejemplo, en Chile, que se pasó con Sebastián Piñera, o que se pasó con otros países de Sudamérica, es que tipos que se dicen de derecha, pero no ponen adelante gobiernos fuertes, que piensan que el tema con la izquierda es puramente un debate democrático. Estas personas se van a hacer expulsas del juego político. ¿Cómo se pasó con Macri? ¿Cómo se pasó con Sebastián Piñera? Entonces, que necesitamos de energía y poner adelante las cosas que necesitan ser hechas. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, cuando Bolsonaro empezó su presidencia aquí en Brasil, empezamos haciendo la reforma de las pensiones, que es muy sensible, porque nadie sale por las calles pidiendo para trabajar más. Pero se fue una medida necesaria. Y si no tuviéramos aprobado la reforma de las pensiones, estaríamos rompidos hoy. Sí, rotos. Sí, Eduardo Lucas Morando, ¿cómo le va? Yo le quería preguntar algo relacionado al último que estaba diciendo. Acá en la Argentina, más o menos, el 70% del presupuesto se va en planes sociales. Creo que ustedes lo llaman pensiones. ¿Cómo es en Brasil? ¿Ustedes tienen un estado en el cual la mayor cantidad de gastos se destina a contener el funcionamiento de la gente que no tiene para comer o que necesita una jubilación? ¿O es bastante distinto? Porque imagino que Bolsonaro va a haber cambiado un poco esto. Sí, las personas necesitan de este asistencialismo. Encima en un momento de pandemia. Lo que se pasaba anteriormente es que esto no era un programa social y sí un programa electoral. Entonces, personas que no necesitaban de estos programas, que tenían coche en su casa, que tenían propiedad, recibían este asistencialismo. Y cuando llegaban las elecciones, salían a decir para los otros, mira, si no votan Lula da Silva o el Dilma, el otro que gana te va a quitar este beneficio. Pero seguimos con muchos de esos beneficios, pero mirando a quién está recibiendo. Esto sí, es la preocupación del gobierno. Porque ser de derecha, ser liberal, no significa que no tengan medidas sociales. Mismo Friedman ya hablaba en los impuestos de renda al revés. Es decir que las personas que no tienen condición de poner adelante una vida mínimamente digna, estas necesitan de la ayuda del Estado. Claro. Bolsonaro, ¿qué inflación tiene Brasil? ¿Qué nivel de inflación está teniendo Brasil aproximadamente? Uy, de cabeza, inflación... Yo creo que unos 5%, 6%, algo así. Pero fíjate que no lo tienen como un dato importante. Bueno, acá le cuento 50% es el nivel nuestro y dio en enero 4%, pero solamente en enero. O sea, lo que ustedes tienen en todo un año en Argentina se dio en un solo mes. Nada. El más impactante, Jonathan, es cuando me hablan del dólar. Porque empecé a ir a Argentina en los 90. Fui en 97, 98, 99 a Bariloche, a esquiar. Está guapísimo, tierra, lindísima. Está lleno de brasileros, Eduardo Bariloche. Brasiloche, le dicen. Sí, está lleno de brasileros. Eduardo. En este tiempo se iba para los cajas electrónicos y tenía la opción de tener su plata en dólar o en pesos, porque estaba dolarizado, uno para uno. Y hoy en día un dólar está creo que más de 20 pesos, ¿no? No, 200 pesos. 200, perdón. Ojalá, ojalá. Sí, depende qué tipo de... Hay muchos dólares, pero sí, sí, sí. Sí. Claro. Pero esto es impresionante. Esto es increíble. Pero, perdón, Santi, a ustedes el dólar no le dan tanta importancia. Ustedes hacen todo en reales. Sí, hacemos todo en reales. Los dólares le dan importancia, pero el dólar en Brasil está como 5, 50, mazo. O que está bueno porque hacemos muchas exportaciones de productos agrícolas. Claro. Entonces, en Brasil nosotros somos un país de 200 millones de personas y alimentamos más de un billón y 200 millones de personas por todo el mundo. Entonces, los productos agrícolas están muy fuertes en Brasil hoy en día. Es increíble, Eduardo. Ustedes si tienen que comprar una casa, la compran en reales, no la compran en dólares. Para nosotros eso no existe. Un auto, una casa... No compramos casas en pesos, compramos casas en dólares viviendo en Argentina. Sí, 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 yo sé de esto. Eduardo, en relación al panorama que estabas mencionando de Argentina, ¿eso es algo compartido entre los distintos gobernantes de Brasil? Digamos, ¿hacia dónde va la Argentina? ¿Y qué medidas piensan tomar? Digamos, porque de alguna manera Argentina debería ser una preocupación por ser un socio comercial clave de Brasil. Nosotros tenemos preocupación con Argentina. Necesitamos tener buena relación. Hinchamos mucho por Argentina. Pero al momento que Argentina empieza a hacer intervenciones económicas, a no querer firmar... Ahí nosotros empezamos a... Elegimos otro camino. Por cuenta de esto que está todo este debate también por Mercosur. Mercosur no se puede ser una áncora para Brasil. Si Argentina quiere seguir con intervención, con estatización, con todo esto, creación de una empresa pública para alimentación, bueno, que se va. Pero nosotros no vamos por ahí. ¿Entendés? Vivimos un momento muy único en Brasil. En 2019, el primer año de gobierno de Bolsonaro, fuimos el cuarto país del mundo que más recibió inversiones internacionales. Justamente porque estamos haciendo la tarefa de casa, que es Banco Central Independiente, Marco del Saneamiento Básico, Nueva Ley de Gas, que está trayendo más concorrencia, Reforma de las Pensiones, Merida Provisoria de las Startups, de la libertad económica. Todo esto estamos yendo adelante con la economía liberal. Y las personas que invierten internacionales están viniendo más y más para Brasil. Para terminar, mira, el Fundo Mubadala de Emirados Árabes Unidos está poniendo más y más plata en Brasil. Año pasado, mismo durante la pandemia, estamos con un comercio 33% más grande con el comercio de los árabes unidos. Con Bahrein, que está ahí a su lado, ultrapasamos China y somos el país que más fornece productos a Bahrein. Entonces, el momento de Brasil está muy bueno. No, me quedé pensando, sería un mal periodista si no repregunto, esa frase de el Mercosur no puede ser un ancla para Brasil. Ya tuvimos un lío con Uruguay, con aquella famosa frase del barco que se iba. Me parece que se va a armar lío. El hijo de Bolsonaro está diciendo esto, no sé cómo caerá en la Argentina. Ustedes se irían del Mercosur. Y mire, que ustedes que se fueron los que vinieran de barco. Nosotros venimos de la selva, ¿no? Sí, claro. Perdón, le pedimos mil disculpas en nombre de eso. Fue todo culpa de eso. Qué papelón, Dios mío. Lo último para mostrarle, no sé si tenemos la foto de Nicaragua, está el dictador Daniel Ortega, está el dictador Maduro de Venezuela, y no sé si lo vio, pero estuvo Moya en Rezai, que es uno de los acusados de volar la AMIA, acá en Argentina, en 1994, y además estaba, bueno, nuestro embajador en Nicaragua, Capitanich. ¿Qué le genera ver a Irán, Venezuela, Nicaragua, todos juntos, y también la Argentina, ¿no? Hay un libro que me encanta, de un periodista brasileño llamado Leonardo Colchino. Este, Hugo Chávez en el espectro. Sí. Ahí, puesto. Y en este libro está todo ahí, Tarek, el Saimi, hay todo lo que se pasó, no solo con AMIA, pero también con la embajada de Israel, y la intención de Armadine Shah, que se fue el presidente de Irán, de acercarse con Hugo Chávez para sacar en Argentina la tecnología nuclear. Entonces, es una trama muy fuerte. A Venezuela, en este tiempo, cuando el petróleo estaba en las alturas, Hugo Chávez hasta compró papeles podres, no sé si se habla esto también en castellano, papeles podres de Argentina, para acercarse más y más cercano. Entonces, están involucrados por todo lado. Y el asesinato del fiscal Alberto Nisma, todos sabemos que no se fue a un suicidio, ¿vale? Eso no es necesario ni explicar mucho. Entonces, hay personas argentinas que deben mucho a la justicia. Y un día esa justicia se va a hacer hecha. Sí, Lucas. Eduardo, ¿usted cree que Jair Bolsonaro, el presidente, ¿qué sospecha del futuro de la Argentina? ¿Que el kirchnerismo va a reelegir o que ya es un ciclo terminado? Yo creo que no se va a elegir y el recado ya se pasó en estas últimas elecciones. Por ejemplo, tipos como Javier Mele, Jesper, Francisco Sánchez y otros, son personas que solo están yendo adelante por cuenta también de la mala, de la mala gestión. de los kirchnerismos, del kirchnerismo. Entonces, se fue lamentable que volveran a esta política más socialista. Pero lo que estoy mirando hoy, Lucas, en Argentina, es más o el mismo que se pasó en Brasil. Una crisis no solo económica, pero moral, ética, política. Y todos esos factores se van a elegir, creo yo, más adelante, una persona que se fuera, la persona más distinta posible de los kirchneristas. Claro. Y en Brasil, ¿quién va a ganar? ¿Lula o Bolsonaro? Epa. Yo creo que Bolsonaro, porque lo que mis ojos miran es muy distinto de lo que las encuestas están hablando. Mira que las encuestas nunca decían que Bolsonaro iba a vencer. Nunca, 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 nunca. Eso es verdad. Las encuestas hoy lo dan ganador a Lula, pero como usted bien dice, las encuestas, qué sé yo, son encuestas. Sí, cuanto mejor la mentira, más grande es la probabilidad de las personas en creer en esta mentira. Entonces, Lula no se puede salir en las calles. Estaba mirando ahí un tipo que se pasó alguna cosa con las vacinas, un privilegio, y no se puede salir en las calles. Ah, es el mismo con Lula, se sale por la calle, se va a un shopping mall, yo ludo que nos se van a hacer un montón de videos de personas hablando malo de él, porque saben que es un condenado, se fue condenado en primera instancia, se fue condenado en segunda instancia por un tribunal, y solo salió de la cadena porque el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva el Dilma nombró a ocho ministros de la Suprema Corte, y fueron estos que hicieron una manobra judicial para soltarlo y decir que es posible que se va a concorrer a la presidencia el próximo año. Eduardo, lo despido con una frase de Guardiola, no sé si la escuchó, que dijo los mejores del mundo son Chelsea River, y usted que es de Palmeiras, revise un poquito a la mía. Yo soy de Botafogo. Ah, peor, peor, peor. Pero me encantan los galinas porque no me encanta ir a la cancha con mal olor, entonces no me voy a la bombonera. Venga, me dice Bolsonaro, lo voto Bolsonaro. Te está tratando de cooptar. Sí, pero es por ahí, es por el camino. Eduardo, un abrazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias a ustedes. Bueno, Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, fuerte, ¿no? picante, todo lo rico. A mí lo de Milay me quedando vuelta. ¿Cómo? Tiene como...